¿Qué es lo que se llama? No sé, lo trajo Ramón. No lo he revisado. Oye, ¿y qué le pasó a esos del reporte? Dos murieron de un disparo y uno murió atropellado. ¿Y cómo quedaron? ¿Bien o mal? Solo sé que si los ve tu novia, se vomita. Bueno, entonces a rato nos vemos, ¿no? A ver si nos vamos a quedar unos tacos. Ah, órale. Va, órale. Cuídate. Dios. Hola. ¿Qué hace estar aquí? ¿Quién la dejó entrar? Me perdí, ya estoy estando en los amigos. Señorita, usted no puede estar aquí. Sus amigos deben de estar allá afuera. No, estaban aquí. Claro. Mira, ¿por qué no me acompañas? A lo mejor ellos están allá. No, no puedo. Porque si vienen y no me encuentran, se van a enojar. Seguramente están afuera. Acompáñame. No. Ey, 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 niña. No te acerques, por favor. ¿Cómo te llamas? Mónica. Mira, Mónica. Vamos a... vamos allá afuera. Seguramente están allá. Han de estar preocupados por ti. ¿Crees que estoy loca, verdad? Todo el mundo dice eso. Me sacaron todos los órganos y les dijeron a mis papás que me morí. Y ya solo me quedan mis amigos. Yo tengo que esperar aquí. Pero aquí no hay nadie. Ya viene. ¿Quién es? Mis amigos. ¿Por qué no tienes miedo? Siéntalo, estoy nido. Ven. Ven. ¿Tienes miedo? Estás en la calle.